9 proyectos de adelanto de elecciones han sido presentado desde el inicio del gobierno de diná boluarte a un mes y medio de haberse presentado la primera iniciativa la representación nacional no ha llegado a acuerdos sobre un adelanto de más importantes demandas de la ciudadanía al asumir la presidencia diná boluarte juró gobernar hasta el 2026 pero la ciudadanía en las calles reclama el adelanto de elecciones generales como salida a la crisis es así que el 12 de diciembre el ejecutivo presentó una iniciativa legislativa para retornar a las urnas en abril del 2024 sin embargo ésta no encontró respaldo de la representación nacional y en el camino se han sumado ocho propuestas que tampoco han sido aprobadas el proyecto de ley de la jefa de estado proponía que su mandato acabará el 28 de julio del 2024 mientras que el de los congresistas y parlamentarios andinos terminaría dos días antes a partir de entonces las autoridades iniciarían un periodo de gobierno de cinco años tal como señala la constitución si bien ésta fue aprobada con 97 votos hace falta una nueva votación en la segunda legislatura la izquierda no respaldó la propuesta del ejecutivo en su lugar presentaron otro proyecto tres días después que el ejecutivo este contemplaba que las elecciones generales se realizarán se realizarán el segundo domingo de abril y que el nuevo presidente asumir el 28 de julio de este año a diferencia de la propuesta anterior ésta incluía otros reclamos ciudadanos que fue propuesta de campaña de pedro castillo el referéndum por una asamblea constituyente la propuesta de perú libre encontraría un par en la propuesta de amle el chavarría de perú democrático bancada nacida del partido de lápiz éste también buscaba la celebración de elecciones generales en abril del 2 en abril 9 y la consulta sobre una asamblea aunque especificaba sobre los lazos para la convocatoria de elecciones del grupo de trabajo encargado de recar de redactar la nueva carta magna durante un año pocos días después el 20 de diciembre perú libre volvería a presentar un proyecto que dispone el cierre del congreso el adelanto de las elecciones generales al 2023 y referéndum para cambiar la constitución por aquellos días las autoridades electorales brindaron sus puntos de vistas sobre la celebración de comicios este año en comparación al 24 al mismo tiempo que en las calles de las propuestas se agudizaban y el número de fallecidos aumentaban en diciembre del 2023 se ha convertido en la fecha que aparenta generar mayor consenso entre bancadas pero existen detalles que limitan el apoyo de diversas fuerzas políticas por su parte somos perú presentó un proyecto que señala que las elecciones generales se realizarían finales de este año a fin de que las nuevas autoridades asuman funciones en julio del 2024 fecha similar a la propuesta del ejecutivo una vez más perú libre a través de jaime en quito proponía que las elecciones se realizarán a los cuatro meses de haberse aprobado el proyecto de ley la iniciativa contemplaba la convocatoria de referéndum de adelanto de elecciones propuesta que impulsa casi la totalidad de representantes de la izquierda de aprobarse la medida habría sido de la misma de inaboluarte quien convocaría a elecciones para dicho proceso esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima